muy bien, así vamos muy bien entonces continuamos con esto el cabello importantísimo dejarle espacio como por este rumbo para lo que se identificaría andas vamos muy bien ok voy a hacer un adete a Sakura que se vea más linda mhm ok 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 muy bien ok 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.